Acá hay un montón de gente y creo que muero con arma Dejame un arma ahí va, yo estoy atrás tuyo Creo que no, ya llego a la cuarta Hay un caramelito atrás tuyo No, hay un rifle No, vacía, vení a picarle, vacía, vení a picarle Ahí está Hay uno arriba con un arma mejor, ¿no tiene arma ese? Si, creo que tiene escopeta Yo no tengo nada No tengo una pistola, aunque sea Toma vení, te dejo la pistola ¿Dónde están haciendo ayudándome? En la casa ¿Dónde está la pistola que aún la veo? En mis piernas Toma Dale, las balas vienen aparte ¿Qué? Toma, toma las balas, que no me maten por soltarte las balas Sigue arriba, rompí las bombas No se, no se, no se cayó Tengo un rifle de cátaro ¿Ahí está más allá, lo viste? No Si Qué choros que son rey, le pichó todo Te salvé la vida, eh Guay, me vuelvo a caer No Ah, hay uno arriba ¿Dónde? 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 Esperamos, tenemos uno en los dos lados Tenemos uno acá en 15 Disparen, disparen, disparen ¡Ah! ¡Hay más gente! ¿Dónde, loco? ¿Dónde están disparando ustedes? Mirá en el mapa Ahí mirá Ah, mi carajo Asqueroso Cometiste un grave error, asqueroso Uy, qué mal la hice esa carta ¿Quién me ayuda? ¿Hay gente acá? ¡Oh, qué gracia! ¡Shh! ¡Vamos, Jalisco! Uh, vamos Mario, vení, porfa De acá, tío, de acá con vos ¿Y por qué nos mata? Desde mi abril Ah, atrás tuyo, Mario Estoy yendo No, mirá, chiquísimo Chú, era re malo este chabón ¡Sí! ¡Uy, uy, sí, sí! ¡Aaah! ¡Métete, métete, métete! ¡Uff! Me muerda ¡Waaaah! Tomo tu premio Aquí hay gente En Saltia Spring hay gente ¿Dónde hay? Coordenadas Acá, acá, al lado del IPF Uh, ¿dónde yo estoy, carajo? No, no, yo conozco el refinado Está atrás del portafol Lo vi Lo vi con el Franco ¡Lo vi! ¡Taca, taca, taca, taca! ¿Tenemos un barril aquí? Se me re kill, ¿no? Se me re kill, ¿no? Eh, ¿dónde se metió? Eh, te viene otro Cuidado Que dolce, eh Hay más gente Eh, son tres locos Uh, hay uno por atrás Hay uno Hay uno ¿Qué le curamos? ¿Alguien tiene mi descu... Arriba está la pesada? No, no, la agarré yo solo Usted parece que estaba con la pesada Y yo no estaba con la pesada Y yo no estaba con la pesada ¿Alguien vio un rifle con mira? Algo que tenga mira Yo tengo una tele Ahí hay un Franco Ahí hay un Franco ¿Allí va? No, ahí atrás Ah, ya... Ya la agarré, ya la agarré Ya la agarré Sí, ponen foguete Sí, ponen foguete Min escudo no había, ¿no? ¿Qué crees, qué crees? No No te lo jugué Mi Mario, rápido Ay dios, estos que pierden vida Bueno, lo estoy haciendo, puedo ir tranquilo Bueno, el punto Quedan 3 equipos de 4 técnicamente Nosotros y 2 más Si es que son de 4 Y se están dando Escuché un Franco Acá O M ¿Y por qué subimos? Está la Marta ahí ¿Quién tiene barra de su fusión? Tengo dos en la mano ¡Uy, hay una trampa! Tengo un cuidado ¿Dónde? ¿Dónde acá? Decí que no piso esa escalera Uh, mirá que hay una escopeta pesada Y un botiquín No había arriesgado Esa la tengo, ¿no? Esperá, vamos a ver si estamos bajo esto Para su fusil Para su fusil Tengo dos en la mano Los veo a los tipos, los veo a los tipos Así va, así ¿Dónde están, pues? Por... Por 3.20 Oh, me vieron Me están disparando Ah, sí, sí Vení, subí Estamos todos arriba Estoy yendo, estoy yendo Ojalá no me tiren Me voy a poner acá ¿Alguien tiene para saltar? No Sí, yo tengo, yo tengo Yo tengo para ir después No lo veo Sele un mes ¿Tiene un misil o algo para tirar? Yo, Lapa No, tío Entendé Tienen matando a todos ¿Vos decir? ah le bajamos así ya somos más épicos vamos 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 ah ya está que no me dice que se van ahí ahí si le meto uno hay gente allí, vale, buenísima otro ahora queda uno pero va, a pico, a pico, el último, lo matemos a pico acá, acá, a pico, a pico le estoy pegando a pico ya fue, me mataba el punto cuatro quise picarlo pero tenía escudo mira que da cinco